¿Qué tal gente? Buenas noches. Queridos oyentes de Fan Radio, la radio de todos los fans, les saludo a su amigo de Serpla hoy presentando el super especial de Shihiro Yonekura y Akiwisato concerniente pues a su futura presentación que va a ser este 23 de diciembre. De abril en el centro de convenciones esencia de La Molina. Vamos a pasar sus mejores temas, vamos a conocerlas, vamos a conocer mucho más de su trabajo. En esta oportunidad me está acompañando nuestro querido amigo El Choclo. Choclo, ¿cómo es? Hola Gerardo, ¿qué tal? Bueno, acá nuevamente reunidos ya poco tiempo, realmente ya 15 días del evento que nos viene y esperamos más historia y más en una etapa en lo que va a significar la presencia de artistas japoneses, por nuestro lado, pero realmente artistas de Amazon. Esperamos que los invitados sean positivos y que bueno, esto abra pues realmente las puertas para que esto crezca, avance, que vengan mucho más, que tengamos muchas más oportunidades durante el año. Bueno, no solamente en la chat como en una convención, una sola vez al año, pero la quería tocar varias veces. Entonces bueno, sin más preámbulo, empecemos con un poco de música, empezamos con Shihiro Yonekura, empezamos con un tema y ahí seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!